Este es el pozo de Jacob que hoy en la actualidad está en Israel, en el mismo lugar. Está en un lugar, en una cripta, dentro de una edificación ortodoxa. A pesar que está dentro de un edificio, sigue teniendo agua. Tiene corrientes de agua subterráneas, de la cual se puede seguir sacando agua de ese pozo. Vamos a ver qué es lo que sucedió en ese lugar hace tantos años atrás. En este momento donde Jesús decide volver a Galilea y expresa que tenía que pasar por Samaria, que era necesario, a una ciudad llamada Sicar. Se podría decir que fue en los comienzos del ministerio de Jesús. El movimiento de Jesús estaba empezando a trastornar a los fariseos. Estaba comenzando a romper estructuras, hábitos y costumbres repetitivas ya establecidas desde hacía mucho tiempo por los hombres. Y estaba trayendo a los fariseos incomodidad. En ese momento, intencionalmente decide pasar por Sicar, con un propósito en mente. Siempre donde Jesús estaba o pasaba, algo sobrenatural ocurría. La atmósfera del lugar cambiaba. Nada quedaba igual a donde Jesús estaba o pasaba. Algo siempre ocurría. Cansado del camino, dice que se sentó junto al pozo de Jacob, cerca del mediodía. En ese momento llega a sacar agua la samaritana. Jesús comenzó el diálogo. Porque sabía que ella no le iba a hablar, porque los samaritanos y los judíos no se hablaban. Y le pide, dame un poco de agua. Allí comenzó un diálogo mezcla de natural y espiritual, porque Jesús hablaba de las cosas espirituales. Y ella siempre bajaba la conversación al plano natural. Jesús le hablaba de la vida eterna con su idioma del cielo. Y ella ponía la conversación al plano natural. Y en el versículo 14 dice, Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tenerse jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Otra versión dice, se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos. Ella vuelve a traer la conversación al plano natural. Pero hasta el momento en que Jesús le dice algo de su vida privada, hasta ese momento ella no sabía con quién estaba hablando. Señor, me doy cuenta que eres profeta, y le dice. Y ahí es cuando Jesús finalmente se presenta como el vecías. Qué impresionante, esta mujer creyó con quien estaba hablando. Porque cuando él se presentó, él le dijo, soy el Mesías. Ella accionó, no se quedó quieta en ese lugar. Dice que salió corriendo al poblado, al lugar donde ella vivía, a contarle lo que le había sucedido, a contar que había estado con el Mesías. Por esa mujer hubo un cambio radical en ese poblado, hubo una transformación en ese poblado ese día. A partir de ese día, ese lugar y esa mujer ya nunca más fueron los mismos. Hay conversaciones que transforman. Si vemos un poquito más adelante, en el capítulo 3, Jesús había estado hablando con Nicodemo, que también, también ese hombre, después de la conversación que tuvo con Jesús, ya no fue el mismo. Todo aquel que conversaba con Jesús, que se acercaba a él, nunca más volvía a ser el mismo. ¿Qué conversaciones estamos teniendo hoy? ¿Con quién estamos conversando? ¿Estamos conversando con personas de fe que quizás nos dan la palabra? ¿Que nos dan un buen consejo? ¿Que nos edifican? ¿Qué clase de conversaciones estamos teniendo hoy? Estas conversaciones transforman, movilizan. No sé cuánto tiempo habrá durado esta conversación, pero fue el tiempo suficiente para que todo, un poblado, a partir de una mujer, fuera transformado. Yo diría trastornado, como decía después Pablo, ¿no? Más adelante. Ese pueblo nunca más fue igual. Seguramente esta mujer tenía falencias, como todos. Pero yo la veo con carácter, porque cuando ella se dio cuenta, ella accionó, no se quedó quieta. Y fue a decirle a los demás lo que le había pasado. Y a partir de eso, la gente la escuchó. Yo me la imagino una mujer que quizás a diario iría a ese lugar, al pozo, a buscar agua, porque sabemos que todos los días necesitamos agua, ¿no es cierto? Hoy en día la tenemos en una canilla. En aquel momento ella quería buscarla con un cántaro. Quizás era parte de su rutina diaria, quizás lo hizo por años, pero hubo un día planeado donde Jesús dijo, me es necesario pasar. Donde ella ni siquiera sabía que Jesús la iba a estar esperando en ese lugar. Ni siquiera se lo imaginaba. Y a partir de una conversación hubo un cambio radical. Dice que todos la escucharon. Que todos accionaron también junto con ella, porque vinieron, se movieron, hicieron algo. No se quedaron quietos todos ahí a ver qué es lo que pasaba. No, accionaron. Yo creo que, me la imagino, después de haber tenido ese contacto con Jesús, que ella salió como disparada, entusiasmada, diferente. Y ese entusiasmo es el que transmitió a la gente del pueblo. Por eso hubo una reacción de parte del pueblo. Porque si yo voy toda apática y no digo nada, y digo algo y la gente no va a reaccionar. Pero si yo voy con entusiasmo y yo digo, y hablo y mira lo que dice, y vení y vamos y mirá, y ahí la gente reaccionó, ¿no es cierto? Algo en el interior de esta mujer pasó esa noche, ese día, esa tarde. Me llama la atención que en un momento la palabra dice que ella dejó el cántaro. Y yo me pregunto, ¿será que ella no lo necesitaba? ¿Será que después de la conversación de Jesús, ella pasó a ser el cántaro que contiene el agua de vida, el malantial que Jesús dice que da? ¿No será por eso que ella lo dejó? Porque ella misma pasó a contener lo que Jesús le había dado. Ella misma pasó a ser el cántaro. Yo creo que ella experimentó ese correr, ese manantial imparable dentro de ella, ese manantial de agua viva, eso que no se puede contener. Y también creo, porque lo dice la palabra, que todo aquel que hoy cree en Jesús también puede tener ese manantial de río, ese manantial que fluye para vida eterna, como dice la palabra, ese manantial que fluye dentro nuestro, hoy lo podemos tener. No es algo histórico, no es algo que pasó, es algo que sigue pasando porque Jesús está vivo, sigue pasando. No nos quedemos con que es una historia, y así esa mujer revolucionó el pueblo, pero nosotros también hoy podemos revolucionar esta ciudad, porque si cada uno de nosotros, que somos cántaros, y cada uno de nosotros tenemos dentro nuestro ese río de agua viva, podemos hacer el mismo efecto que hizo esta mujer en ese poblado. Dice, qué curioso, Jesús comenzó la conversación pidiéndole agua del cántaro y finalizó la conversación donde ella misma terminó siendo el cántaro. En Jeremías dice 2.13, pues mi pueblo me ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Ya en el Antiguo Testamento el Señor estaba hablando de él mismo como fuente de agua viva. ¿Cómo está nuestro cántaro? ¿Está sano? ¿O está agrietado? ¿O está roto que lo que entra por ahí se va? ¿O podemos contener lo que Jesús nos da para poder darle a otros? ¿No será que esta mujer se llenó del cántaro, del agua viva, y ese agua que ella sentía que brotaba de su interior, fue y dio de beber a otros? ¿No será que nosotros también podemos hacer eso? ¿De lo que recibimos de Jesús, de su palabra, de su vida, podemos ir y dar a otros? ¿Así como hizo esa mujer? Ella bebió del agua que Jesús da. Y ahora llegamos al título. ¿Lo crees? ¿Crees en esto? ¿Crees que este manantial de agua de vida fluye dentro tuyo? ¿Cómo fluyó en esa mujer en ese momento? Donde en el momento que ella soltó el cántaro, ahí, en ese momento, se puso en sintonía con Jesús. Porque hasta ese momento Jesús hablaba el idioma celestial y ella hablaba el idioma de la tierra. Ahí se pusieron en sintonía espiritual. Y ahí ella accionó, y ahí ella hizo, y ahí ella trajo. ¿Crees que hoy podemos tener un encuentro con Jesús y Él pueda transformar nuestras vidas y pueda llenarnos de ese agua que solamente Él da de beber? ¿Y que dentro de nuestro interior puedan correr esos ríos de agua viva como lo hizo esa mujer? ¿Tuviste un encuentro verdadero con Jesús? ¿Sentiste o sientes que de tu interior corren ríos de agua viva? ¿Cómo ves a esa mujer que fue a buscar agua como lo hacía habitualmente y volvió transformada después de ese encuentro tan especial? Puede ser que hoy quizás dijiste bueno, vengo a una reunión más pero Jesús te está esperando con el agua de vida como la esperó a esa mujer ¿Cómo está tu cántaro para recibir ese agua? En el momento que Jesús dijo yo soy esa es la palabra yo soy en el momento que Él le dijo yo soy en ese mismo momento manifestó ese impacto sobrenatural de Dios sobre el interior de esa mujer sintiendo que jamás iba a ser igual y que había experimentado algo que buscaba en las personas y que nunca yo esa vida interior que solo en Jesús encontramos esa vida que solo Él nos da ese impulso interno que sintió esa mujer se podría decir que es inexplicable como explicar la fuerza irrefrenable que hay en la expresión de yo soy cuando Él dice yo soy la puerta yo soy el camino la vida la verdad la resurrección yo soy lo que vos necesitas en mí estás completo te dice el Señor ¿qué más necesitamos más que tenerlo a Él? esa mujer que quizás por años estuvo buscando aceptación aprobación contención cuidado personas y ese día todo eso que buscaba lo encontró en Jesús porque cuando ese manantial de ríos de agua viva que corren irrefrenables entró dentro de ella también entró la sanidad la sanidad interior la sanidad emocional todas las cosas que ella había vivido que ella había pasado pudo experimentar que ella se sentía completa en Jesús por eso tuvo esa reacción porque si ella hubiera quedado igual hubiera seguido con su cántaro lo llenaba de agua y volvía otra vez a su casa pero no hizo eso no hizo eso y algo que también me impacta es que Jesús no vio a una samaritana Jesús vio a una mujer Jesús vio a una mujer sedienta de amor Jesús vio a una mujer buscando en las personas algo que no encontraba Jesús no tenía estructuras no tenía prejuicios y no los tiene ahora tampoco él no se fijó si era samaritana si era que era una mujer que necesitaba porque él vino a ese lugar a dar un mensaje universal un mensaje para todos no para algunos era para todos a él no le importaba y se puede ver el amor también que él tuvo por esa mujer en su forma de hablar yo cuando leía la palabra decía cuánto amor cuánto amor con qué con qué dulzura que le habla Jesús a esa mujer y ella encontró ahí algo que que nunca había encontrado dice la palabra que seis hombres pasaron por su vida Jesús el séptimo hombre el siete que es la la perfección divina el varón perfecto se encontró con el varón perfecto se encontró con el amor del varón perfecto más adelante en el capítulo dieciocho cuando Jesús es entregado y viene Judas junto con los soldados romanos y los líderes religiosos a buscarlo a Jesús en un momento Jesús le dice a quién buscan y ellos le dijeron a Jesús de Nazaret y cuando él dice yo soy dice la palabra que dieron un paso atrás y cayeron desplomados wow si uno puede pensar eso qué potencia que hay en la palabra en el yo soy de Jesús no es una simple palabra hay potencia hay poder cuando sale la boca de la boca de Jesús la palabra volvemos a este pasaje donde vemos que los discípulos ahí es como que se conjugaron en un momento varias situaciones la mujer que termina de conversar con Jesús deja el cántaro sale los discípulos que vienen lo ven con la mujer y ellos ofreciéndole comida a Jesús porque venían de comprar la comida y yo pensaba que tremendo acababa de pasar algo tremendamente sobrenatural algo tremendamente importante en la vida de esa mujer y de ese pueblo y ellos venían con la comida ¿no? a veces por ahí nos puede pasar a nosotros ¿por qué no? que hay cosas que tan impactantes que el Señor hace y a veces nosotros nos detendemos en las cositas de la tierra ¿no? y por ahí no nos elevamos un poquito más al idioma de Jesús al dialecto de Jesús y él le dice yo tengo un alimento que ustedes no conocen mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra podríamos decir que él dijo mi alimento es obedecer ¿nos estamos alimentando con la obediencia? como Jesús ese día él se habrá alimentado en obedecer en ir a ese lugar porque el padre lo había planeado o se lo dijo o tenía que hacer eso y lo hizo nosotros nos estamos alimentando en la obediencia que es lo que me pide el Señor que prediquemos que hablemos de la palabra que escuchemos que oremos lo estamos haciendo porque cuando nosotros servimos está bien damos entregamos pero también nos alimentamos en el servicio y cuando leía esto pensaba por ejemplo en evangelismo evangelismo hace muchos años que los viernes vamos a evangelismo a esa esquina la esquina ungida le digo yo y por ejemplo yo veo Mirta Mirta que es la que está a cargo de evangelismo yo siento que esta mujer tiene ríos de agua viva dentro de ella porque Mirta va ella va y está y va y anima y también pienso esto y la gente que la sigue a ella no será que también tienen ríos de agua viva dentro ¿qué es lo que impulsa esa gente a ir cada viernes a esa esquina a hablar del Señor a hablar con la gente a orar ¿qué es lo que impulsa? el agua que Jesús da de beber les quería comentar una situación que vivimos hace varios años atrás en esa esquina estábamos con mi esposo evangelizando y pasó una señora nos pusimos a conversar con ella y nos contó todos sus problemas sus situaciones entonces le dijimos bueno ¿querés que oremos por vos? y me acuerdo que en ese momento hicimos mi esposo yo y había dos jovencitas y la pusimos en el medio de ese círculo a la señora y entonces le dijimos bueno vamos a orar por vos y empezamos a orar empezamos a orar y la mujer empezó a llorar empezó a llorar y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y fue tremendo porque nosotros veíamos que mientras nosotros orábamos y ella seguía llorando su semblante su cara su no sé hasta su piel veíamos que iba cambiando fue impresionante después después que obviamente lloró todo lo que tenía que llorar nos abrazó nos agradeció dice la verdad les doy gracias porque me voy diferente esa carga que yo tenía ese peso que yo tenía por esta situación que estoy viviendo ya no lo siento más no será que nosotros teníamos el río de agua vida y le dimos de beber a ella le dimos a ella lo que Jesús nos dio a nosotros ¿cómo podemos explicar eso? en otra oportunidad también una señora venía con una carita angustiada yo conversando ¿qué te pasa? nos contó ¿querés que oremos por vos? y nos fuimos a un rinconcito y empezamos a orar por ella y empezó a llorar y a llorar y en un momento cayó al piso arrodillada ahí en esa esquina en la vereda cayó arrodillada y lloraba y lloraba no será que Jesús le salió al encuentro no será que algo pasó esa tarde esa mujer pasaba por ahí y Jesús la estaba esperando es tremendo porque la vemos venir con una cara oramos pasa por acá y se va de otra manera no se van igual no será que esto que sucedió sigue sucediendo dice la palabra primero creyeron porque ella le dijo y después porque tuvieron un encuentro con Jesús que bueno que nosotros podamos hablar de Jesús y nos crean que seamos creíbles como esta mujer para que después aquellos a quienes hablamos vengan y tengan un encuentro con el Cristo de la gloria tengan un encuentro con el Cristo vivo con el que con el que da el agua que fluye como un torrente dentro nuestro dice que muchos creyeron en él lo reconocieron como el salvador del mundo y se quedó dos días Jesús Jesús no estaba apurado no tenía una agenda apretada dice que vinieron los quisieron estar con ellos y le pidieron que se quedara y Jesús se quedó ¿cómo estamos nosotros con el tiempo? ¿nos paramos cinco o diez minutos con alguien que necesita hablar que necesita una palabra de la palabra no una palabra mía sino una palabra de Dios ¿nos quedamos cinco minutitos para poder orar por ellos? o le decimos no estoy apurado porque tengo que estar acá tengo que estar allá porque Jesús no dijo no me tengo que ir porque tal día tal hora tengo que estar en otro lugar que podamos ser ser como Jesús como Jesús que impacta vidas como Jesús que transforma como Jesús que nos da de beber porque la palabra dice al que pide yo le doy al que pide yo le doy voy terminando con esto dice la palabra que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día el movimiento de Jesús iba en aumento y ya había empezado a trastornar los lugares por donde pasaba causando un impacto natural y humano pero también espiritual Jesús estaba revolucionando quebrando estructuras había comenzado algo que ya no se podía detener lo que Jesús comenzó en ese tiempo ya no se puede detener al contrario va en aumento y nosotros somos los que tenemos que ir en aumento con Jesús no nos podemos quedar atrás tenemos que avanzar con Él porque Él es el que nos alimenta cada día porque en Él tenemos todo Él no te va a regatear comida espiritual ni te va a regatear agua espiritual Él te da pero vos se la tenés que pedir y tenés que avanzar con Él el Rey no lo avanzamos nosotros el Espíritu Santo está con nosotros el Espíritu Santo nos acompaña el Señor nos acompaña pero lo tenemos que avanzar nosotros no nos podemos quedar quietos no nos podemos quedar sentaditos que lo haga otro tenemos que salir avanzar el reino avanzar el reino con el alimento que Jesús nos da y lo tenemos en abundancia lo tenemos en abundancia porque Jesús nunca te va a decir no tengo más nunca te va a decir no tengo más es impresionante revolucionó todo todos los lugares donde Él iba quebró estructuras comenzó algo que no se detiene ya esto no se detiene al contrario va en aumento Jesús cambiando la historia de la humanidad dando un nuevo curso a las vidas de las personas un nuevo comienzo tiempo de restauración tiempo de cambio nuevos aires para el mundo entero eso es lo que trajo Jesús impresionante lo que comenzó en ese tiempo cuando Jesús caminó esta tierra sus pisadas su voz sus manos su presencia que sólo al pasar al lado de una persona traía convicción de pecado y transformación desde su interior su presencia trastornaba los aires y deshacía las obras de Satanás aún hoy lo sigue haciendo porque es el mismo Dios ayer hoy y siempre y no cambia Él no cambia lo sigue haciendo y nos usa a nosotros aún con imperfecciones somos los canales Él usa nuestras vidas nos restaura para restaurar nos sana para sanar nos libera para liberar nos transforma nunca más somos iguales cuando hemos tenido un encuentro verdadero con Jesús porque Él impacta nuestras vidas oramos para que en este día tengamos un verdadero encuentro con Jesús y poder sentir desde nuestro interior correr ese río de agua de vida ¿lo crees? toman esta noche las bendiciones que el ungido de Dios soltó en la cruz para todo aquel que cree es para el que cree yo creo ¿ustedes creen? yo creo porque el que me sostiene a mí cada día es Él el que me sacó de las mismas manos de Satanás es Él porque Satanás tenía planes conmigo ya me estaba queriendo matar hasta que vino Jesús el Salvador Él me arrebató de las manos del que me quería poner fin y acá me tiene el Señor sirviéndole con ríos de agua viva dentro mío para dar a todo aquel que quiere la iglesia tiene que ser una iglesia activa una iglesia que haga lo que hizo esa mujer no importa si era samaritana era una tremenda mujer les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración repetimos gracias Jesús bendita gracia gracias por la salvación por la vida entera por la paz el gozo la restauración la sanidad emocional la sanidad física la reconciliación con el Padre para poder tener una relación Padre e Hijo con Dios gracias Señor por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros amén oro por ustedes Señor que el amor de Cristo sea derramado sobre nosotros y podamos conocer ese amor que experimentó Juan el discípulo amado cuando estuvo con Jesús que podamos dar evidencia de que estuvimos con Jesús que podamos dar evidencia que hemos estado con Jesús hoy Jesús te sale al encuentro como lo hizo con esa mujer para que vuelva a fluir dentro de tu interior ríos de agua viva manantial que fluye con fuerza desde lo más profundo de nuestro ser para que no haya nada que nos frene para que no haya nada que nos detenga Juan 7 38 dice ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí así lo dice la Biblia oro en esta noche Señor para que cada uno de los que estamos acá tengamos un encuentro con Jesús un encuentro transformador donde Él nos dé de beber de su manantial de vida ese agua que solamente Jesús puede dar que podamos en esta noche ser transformados por la presencia del Rey ser transformados por ese hombre perfecto por ese varón perfecto gracias Señor te damos te pido Señor que este mensaje estas palabras Señor queden en la mente y el corazón que hoy a partir de hoy puedan salir de acá personas que no podamos detener con nada personas que podamos avanzar el reino porque están nuestras manos avanzar el reino lo tenemos que hacer nosotros con el alimento el alimento que tenemos a diario gracias Señor gracias gracias papá por este momento en esta hora nos despedimos de las redes nos despedimos de aquellos que nos han acompañado y que así en sus casas donde estén hayan podido experimentar este encuentro con Jesús y que de su interior comiencen a correr ríos de agua de vida nos despedimos de agua y que